Tiene un malciro, pero bueno, arrancamos, eh? Eh, no hay ahí! ¡Tirán a la MED! ¡Tirán bien, por lo menos! ¡Por qué! ¡Por ahora sucede en Paraguay! ¡Por favor, después lo juro! ¡Pirá! ¡Pirá! ¡Mirá! Se va a conseguir la vida que está Paraguay, por lo menos para eso, mamá. Estos esperís que hay que dar la razón. ¡Pero de falta, mi gusto! Si podés ir aquí, boludo, estaríamos aquí. Si te mamá. Si está aquí, sería un perdón. Si, si. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Ahora que esto es muy turbia, yo estoy rapeando, parece que baila cumbia, no sé, el máximo que no me deja el monoploque. Cuando se lo rompe tranquilamente tu cerebro en bloque, lo quemo, los pasos no me escuchan, estoy en bloque, no aportes que en bloque, que es la tensión de tu madre la dejo. Igual no le pongo freno, son rimas que me callen simplemente más en bote. Segundo, si querés también con un cañón, con cada frase que te dice la vuelve y se enrope con mi torre, bueno uno también, igual. Hola, una buena otra, una buena otra, un gran otro, un gran otro, un gran otro. Rapidito,risto, Raúl, duro, duro, duro. Esa es la de Pillarsia, señor, señora, la nueva competitiva. ¡Suscríbete al canal!